muy buenas buscadores de los retros hay que ver qué malas son las prisas tanta prisa tenía por montar el vídeo que se me olvidó meter la prueba que hice de la consola playstation así que bueno pues yo os dije que funcionaba pero vosotros les he dicho bueno no lo tendremos que creer no lo tendremos que creer porque no hemos visto ninguna prueba bueno pues no os preocupéis aquí tengo ya los vídeos montados y lo vamos a ver juntitos vale así que bueno pues le vamos a dar al play y vais a ver cómo efectivamente pues la consola así cuando la pusimos encendida enciende y aquí tenemos en pantalla bueno pues ese menú esa pantalla clásica que todo el mundo reconoce rápidamente y ese menú que salía bueno pues cuando no tenías insertado ningún disco lo que ocurre en este momento el mando funciona como veis podemos seleccionar entre el productor o la tarjeta de memoria y bueno pues no tenemos ningún disquito dentro pero hoy vamos a probar vamos a probar por ejemplo como dije probé primero el tec entré y no lo empezó a leer pero se quedaba no cargaba entonces saqué el disco y el disco estaba muy sucio cogí el del dino crisis y bueno pues el dino crisis también empezó a cargar el peso de acaba lo saqué y de no está muy sucio le dimos una limpieza y bueno pues aquí está el resultado como veis bueno pues carga como digo carga esa esa animación esa está más tiempo bueno pues estuvo lo menos un rato viendo todas esas cinemáticas más que jugando de los guardias a mil la verdad es que hace muchísimo tiempo lo jugué en pc y no nos recordaba muy bien cómo cómo iba pero bueno funcionar funciona a ver si soy capaz de encontrar bueno esa famosa cinemática la que el fondo negro cómo se abrían las puertas no pero sí 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 funciona y aquí voy a ver cómo manejo hasta el personaje con el mandito funciona perfectamente ahora ya otra vez cinemática más cinemática más cinemática aquí podemos movernos otra vez como veis la consola funciona perfectamente y de hecho es posible que la veis hasta que la veáis en retro pixel vale nada hasta aquí este pequeño vídeo vale para que veáis que he comprobado que sí que funciona habrá que darle una limpieza bueno más que una limpieza un blanqueado porque la pobre tiene histericia así que nos vemos en el próximo vídeo venga adiós